¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, mi hermano? ¡Qué bueno, qué bueno tenerte por acá! ¡Eso! ¡Un buen café! ¡No, agüita! ¡Pues ahí ya hay! ¡Ah, agüita! Bueno, está bien. ¡Aquí es calor! Bueno, por aquí está ahorita ya cayendo agüita, ya está lloviendo. Aquí estamos pues pegaditos a la cordillera, así que el clima es otro cuento. Estamos tomando cafecito. Y ahora que se cae el cafecito ya, pues ya verán lo que no me puede faltar a mí. ¡Eso! ¡Eso es! Querido amigo Isaac, ¿cómo va todo, hermano? Cuéntame, cuéntame un momentico. Habla allí a los que ya están conectados. ¿Cómo va tu vida en estos días de cuarentena? ¿Qué se hace? Bien, mi hermano. Gracias a Dios. Yo estoy aquí en casa, haciendo, redactando nuevas ideas, dando muchas clases de música, de batería, a través de estas plataformas digitales. Entonces, contento, contento con lo que se viene. La música en convocatorias y presencialmente ha cesado, pero la música sigue sonando y la música se sigue produciendo. He grabado dos cosas en esta cuarentena y he tratado de mirar esto con mucho optimismo, porque es lo que hay. O sea, si hay algo claro en esto es que tu actitud es tu responsabilidad y si tienes una buena actitud yo creo que vas a traer buenas alianzas, buenos contratos, buenos trabajos y con mucha fe que una vez que esto se restablezca, tengas más fuerte y tengas mejor. Así es. Como acabas de decirlo, no sabemos cuándo esto llegue, el momento en que cambie, que pase, porque igual no va a ser. Eso sí, igual ya esto partió a la historia de cómo se venían dando las cosas. Como le decía yo a un amigo que me decía, es que la tecnología me atropella. Yo, hermano, si en este momento no es que te atropelle, en este momento ya te pisotea, porque esto va, hay que aprender lo que no se aprendió en toda una vida anterior, tienes que aprenderlo ahora porque si no, no llegan las cosas. Así es, así es, hermano. Y entonces, Isaac, baterista, percusionista de sesión, estuve leyendo allí, cuéntanos, a los que están ya conectados, ¿qué es un baterista de sesión? Bueno, básicamente un baterista de sesión desarrolla la habilidad para grabar baterías en los contextos que se puedan dar, que es dentro de un estudio de grabación y también en lugares abiertos o en bloque, o en una grabación que tenga un conjunto un poco más amplio de producción, con cámaras, con luces, con técnicos, con todo eso. Un baterista de sesión es eso, es una persona que tiene la capacidad de hacer producciones, grabar producciones, incluso dar aportes en la producción a través de su arte, de su música. Entonces, un baterista de sesión es eso. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero es una persona con capacidad para grabar. Bueno, es una pregunta que aparentemente obvia, pero obviamente obvia, pero que de pronto a veces damos por sentado también la respuesta en lo que es que la forma de trabajo en una sesión de estas de grabación. Obviamente, cuando tú estás ya solo en el estudio, es muy diferente a la energía que se siente en una tarima o en un estudio grabando en bloque. O sea, digamos que el nivel de responsabilidad es diferente, la presión es diferente. Obviamente, cuando estás en vivo, estás grabando un álbum en vivo. Por favor, ya ahí la cosa es otro nivel. ¿Cómo manejas esa presión? Bueno, la presión, como todo, yo creo que hay que tomarla a tu favor. De pronto, yo siempre le digo el ejemplo de que cuando estoy en la playa, en el río, en los arroyos de niños, siempre muy temeroso. Siempre muy temeroso y eso me mantiene con vida, a ponerme de valiente y meterme más al mar y de pronto un calambre o alguna cosa me quite la vida. Yo pienso que este tipo de presiones tú puedes usarlas a tu favor. Si el miedo me salva de no ahogarme, yo pienso que la presión me puede ayudar a estar concentrado. Buscar la manera en ser responsable, porque recuerda que un músico también convive con sus propios egos, convive con esa sobradez que a veces nosotros como latinos manejamos. Nos sentimos a veces muy sobrados. Muy, muy. Sí, sí, muy, muy. Entonces vas muy sobrado y el primer palazo, la primera nota... El líder de la baqueta volando. Sí, y entonces quedas como en ridículo. Entonces yo creo que la presión hay que saberla manejar y hasta disfrutarla, ¿por qué no? Porque te va a sumar, te va a aportar. Cuando, Isaac, cuando has estado, pues ya tú has estado en varios países de Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, también has estado en Europa, Alemania. Cuando, bueno, listo, tú te concentras, me imagino, haces tu calentamiento cuando ya te llegas. Esos factores externos, por ejemplo, el sonido, vamos a grabar en vivo y estás tocando el típico micrófono que de pronto se cayó encima del plato, en el ton, empezó a golpear el ton. Tú no se tiende a poner nervioso, sabes que estás grabando en vivo, que estás afectando ahí. ¿Qué hace Isaac Valenzuela en ese momento? En que no puede dejar de tocar, obviamente, ¿no? Claro, sencillamente es hacer de esto algo muy normal, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. De hecho, me ha pasado que trato de moverlo, porque a veces no tengo un técnico cerca o un stage cerca y lo muevo. De hecho, una vez tocando en Bogotá, en la MSI, una iglesia grandísima, creo que es la más grande de Colombia, toqué por esas casualidades de la vida, donde estaban unos amigos y iban a hacer como, era un concierto de una jornada larga, y tú, 12 de mediodía a 10 de la noche, y habían bandas y bandas y bandas y bandas. Entonces, yo vivía en Bogotá en ese tiempo y yo quise saludar a este par de amigos, y me dicen, no, vamos a tocar ahora, vamos a hacer como una guitarra y algo muy acústico. Tú te le vayas a subirte, yo, claro, vamos a hacerlo. Bueno, entonces, comenzamos con una balada, algo muy acústico, porque yo me monté en la batería, sin bajo, el pianista cantando, y el otro hacía la voz también. Y en algún momento comenzamos a tocar algo más rápido, di tú algo como color esperanza. Entonces, yo hice una batería bien batucada, y claro, números anteriores a la participación de mis amigos y yo era música bien heavy, bien hard, escape, había de todo. Y cuando llegamos con esta música más tranquila, va sin banderas, ahí como más chévere. Bueno, no más chévere no, digo, más tranquila y... Sí, sí, más disfrutable, más dinerible para uno. Ahí todo el mundo saltaba por la música que tocan en Bogotá, y en algún momento tocamos la canción que te digo, como más alegre, más caribeña, por así decirlo, y el parche del bombo, ya tú te puedes imaginar que el mazo queda adentro del parche. Y esta es la historia cuando el mazo queda adentro, o sea, no hay forma, y era un parche... O sea, los asesinos que tocaron antes esa batería, o sea, le pegaban difícil. Y el parche quedó, o sea, el parche quedó... Atrapado, el que ve el mazo atrapado. No emitía sonido, porque hay parches que se rajan, pero tú resuelve. Bueno, ese yo te llamo y se viva otra vez. Sí, no, ahí ya... Entonces, yo comencé a hacer, a reemplazar el bombo con el tambor de piso. Y un amigo, que él está en Argentina, un amigo guitarrista que me acompañó, porque mientras que la gente de producción cambiaba un bombo por otro, ya te podrás imaginar, yo seguía tocando, y en una... Yo cojo una botella de agua y tomo, y sigo tocando. Entonces, mi amigo le queda la imagen de cómo yo le di tranquilidad a todos, porque no era algo menor. Habían miles de personas ahí viviendo un concierto, un recital simple, sencillo, pero me tocó resolver desde un ritmo, quitar el bombo en tu pie derecho y tratar de resolver cómo. Con el ton de piso. Entonces, digamos que yo vengo de la escuela de la iglesia, de la iglesia con una batería muy modesta, que el bombo se te rodaba, entonces tú tocabas y lo... Desarrollabas el parche con la cinta, amarrabas la pita, entonces tú ya tenías muchas... Ya a esas alturas yo me reía. Y de hecho, cada vez que me pasa algo así, yo se me cae una baqueta, a cualquiera nos pasa, se nos cae una baqueta, trato de buscar la otra y pa'lante. En la iglesia, en lugar de su presencia, hubo una imagen donde me capturaron un plano y sale una baqueta y yo cojo otra baqueta y ya, no pasa nada. Eso fue, digamos que ahí demostraste la agilidad para tirar una baqueta y tomar la otra. Sí, exacto. O sea, es un ejercicio. O sea, trato de no bloquearme. De hecho, soy de los que incluso cuando hay, y lo hemos vivido bastante, cuando hay un momento de mucha tensión, donde tocamos una canción y se apaga todo. Soy de los primeros que trate... Yo, 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 yo... Gracias. 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 Isaac, muchos proyectos, ¿no? O sea, hoy estamos viendo un Isaac que viaja, que hace giras, que tiene unos patrocinios espectaculares, pero ¿dónde está Isaac hace 15, 20 años? Buena pregunta. Estamos hablando del 2005. No, yo siempre fui soñador y lo sigo siendo. Yo quería dedicarme a esto, quería hacer de esto lo que me pueda sostener a mí, a mi familia. Hace 15 años yo estaba en un proyecto que se llamaba Grupo Nisi, seguro lo recuerdas, en Barranquilla. Mi aspiración era llegar ahí a tocar, o sea, era hacer parte del grupo de planta de la iglesia, que todos eran muy buenos, todos siguen siendo muy buenos, y yo, el menor, el menor de 15 años más o menos, qué sé yo. ¿Esa era la culpa? ¿Esa era la culpa de los grupos? Sí, sí, sí. ¿O era el mundo que ya estaba ahí? Sí, pero no era fácil, porque ellos, hay un nivel de exigencia también que ellos pedían para tocar. ¿Y Isaac, en ese tiempo que dirigía, en ese grupo, Nisi, el que dirigía era Astrid Barake? No, 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 en Nisi es Gustavo López. Esa es la iglesia donde actualmente yo asisto, que es el bíblico. Estaba en la iglesia de la pastora de Ilsa Segura. Ah, ok, cierto, sí, sí, señor. Gracias por la conexión, sí, señor. Un grupo muy, muy, muy particular. Una banda muy chica. Oye, Isaac, ahí te está saludando Ángel Sarmiento, de Biosoluciones. Está Franco Arona. Está mucha gente ahí. Está ahí la culpa también de este lado. Están ahí conectados. Gracias a todos los que están en este momento aquí activos con esta transmisión. Les agradecemos. Pueden compartirla, pueden hacer sus preguntas también por este lado. Lo que quieran saber de nuestro artista invitado. Bueno, entonces, estabas en esa época por ahí. Ya, ¿cuáles eran tus influencias musicales en esa época? Perdón, ¿me repites? Tus influencias, tus influencias musicales en esa época de Nisi, ¿cuáles eran? Bueno, yo en ese momento paralelamente trabajaba con un amigo que se llama Juanca, Juan Carlos Vargas. Y nosotros, Nisi era como mi grupo de iglesia, que sonaba muy bien y que hacíamos eventos incluso por fuera de la ciudad. Pero Juanca era un grupo que yo... Juan Quizaeta se llamaba el grupo. Era un grupo que yo me enamoré del proyecto. Eran fusiones, era algo alternativo, pero también tenía folclor. Yo me enamoré del proyecto y nosotros como equipo consolidamos un grupo donde el guitarrista nos metía entre ceja y ceja lo que era Dream Teeler y también algo de rock en español. Y eso también fue vital en ese momento. Pero también comenzamos a extraer todo lo que traían los músicos del Caribe, de Venezuela, como Juaco, como Juan Luis Guerra, como Gilberto Santa Rosa. O sea, comenzamos a adoptar ciertas cosas que nos iban sumando. Las influencias musicales eran las que sigo manteniendo vigentes. Escuchamos mucho Totó la Mompocina, escuchamos mucho los principales expositores de música colombiana, desde los Totó, Juaco. Escuchamos también algo de Latin Jazz, Chic Corea. O sea, éramos un grupo que nos pasábamos todo el tiempo muy unidos escuchando, viendo películas. En ese tiempo vimos una película que se llamaba Habana Blues, que no sé si la has visto, es muy chévere, la recomiendo. Una película de cine independiente, pero nos marcó mucho y bueno, ahí impulsamos. Una historia buenísima, una historia buenísima. Qué buena que la hayas visto, porque sabes de qué te hablo. Y como que convivíamos con ese tipo de sueños, lo que proponía la película. Porque uno siempre quiere salir de su casa, quiere triunfar en otro lado, quiere buscar la manera de darle protagonismo a lo que sabes hacer. Entonces, sí, las influencias eran básicamente esos dos mundos. Desde esos dos mundos que tú hablas, desde esa época, ya pues ya nos conocíamos ya. Pero yo recuerdo, tú sabes que mi obsesión es el sonido, del instrumento como tal, del tambor, del plato. Esa es mi obsesión en el instrumento. El sonido de Issa Valenzuela hace 15, 20 años, al sonido de Issa Valenzuela hoy, en una escala del 1 al 10, ¿cómo te autoevalúas en ese sonido? Bueno, hace 15 años, yo recuerdo que le daba mucha fuerza a las manos. Y actualmente estoy muy balanceado, es lo que te puedo decir. Porque las intenciones de antes era llenar todo lo que fuera posible llenar, ocupar todo lo que pudiera ocupar, hacer figuras de la manera... Era como ese cocinero que decía, voy a hacer algo y lo que encuentro en la cena lo mete. Lo que encuentro, vamos a tirarlo y a disparar. O sea, yo reconozco que era muy nervioso para tocar en cuanto a desproporción. O sea, yo tocaba los cartillos muy fuertes, llenaba mucho, mucho, mucho. Trataba de llenar mucho, porque para mí la música era eso, llenar entre figuras rápidas y complejas. Para mí eso era un valor. Hoy día no. Hoy día yo soy consciente de que la música en el mundo en el que estoy se trabaja en equipo, se trabaja para darle un confort a la gente que está escuchando. Y trato de que mi sonido sea lo más idéntico o congruente a lo que yo quiero y pienso proyectar. Así es que no puedo darte escalas porque hace años era un pelado que quería disparar para sorprender y ahora mismo trato es para hacer que la música... Algo de esa pregunta, Isaac, porque es que ese punto que entramos a tocar ahí es un punto que para el percusionista en general es muy difícil de dominar. O sea, el mejor baterista es el que más rápido toque, o el mejor baterista es el que más duro le pegue. O sea, el mejor baterista es... O sea, a veces el percusionista le duele admitir en cierta forma, ¿no? Y hago entre comillas, que uno está acompañando un artista. O sea, yo siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos, ya la batería es suficientemente grande, tranquilo, te van a ver. Sí, sí. No es necesario que me peguen como si fuera tu peor enemigo. ¿Ya? Entonces, eso a lo que tú llegas pienso que es la escala de madurez que uno empieza a asumir a medida que uno se ve equivocando, porque es que no es para nada malo equivocarse. Entonces, creo que ese... Me imagino que mucha gente, de pronto esos artistas, uy, le estás pegando muy duro. O, ey, acá, no le traigo así, o... ¿Sí me entiendes? Esos comentarios, no sé si te los hicieron de buena forma o de mala forma. De esto, porque a veces... A veces el aceite es grueso. Todas las veces... Oye, saludos a Emos Sarmiento, acaba de conectarse nuestro querido amigo Emos, les mandamos un saludo. Y un amigo querido también, Elia Carrión, muy buen baterista de aquí de la ciudad de Villavicencio, también le mando un saludo. Qué bueno, saludos a... Entonces, son muy huesos... Eso... Sí, sí, no. Tienen un saludo de ellos, lo saben. Sí. Es eso, quizás, un proceso, no es un proceso... Eso es un proceso bien, bien... Elaborado en lo que es la técnica, en lo que es la técnica, en lo que es... La forma de estudiar. Entremos un poquitico en ese ámbito, ya de... Listo, ya hemos visto que hay una evolución, hay un... Ya no eres el que de pronto le pega duro, tienes un sonido balanceado. ¿Cómo llegó Ishaan Valenzuela a tener ese sonido balanceado, esa forma de tocar? Bueno, yo creo que aquí todo radica en cuáles son tus propósitos y tus necesidades, porque con base a ello tú elaboras una metodología y elaboras como una especie de estilo de vida. Yo creo que es muy... Muy afín de estudiar, lo hace por múltiples... múltiples razones, pero yo creo que la forma más digna de tú crecer musicalmente es siendo integralmente. O sea, integralmente posible. Ya, porque yo pienso que ahorita un músico no solo debe quedarse en estudiar música para su instrumento, debe ser una persona que debe conocer mucho su instrumento, debe ser una persona que debe tener criterio para grabaciones. O sea, tú para grabar tienes que tener un poco más de competencia en asuntos de software de grabación, si eres músico. ¿Ahí estás? ¿Aquí estás? Un poquitico de lo que estabas diciendo que hay que tener un poquito de competencia en la parte de software, ¿me dijiste? Sí, de todo, de todo un poco. De los equipos de grabación, conocer un poco de lo que está pasando ahorita en la música, si eres baterista, conocer un poco de drum pad, de elementos electrónicos, ser muy integral para impulsarte algo. Yo estoy en el mundo de la música comercial, hace tiempo tocaba Latin Jazz, tocaba música crossover de orquesta o tocaba vallenato, en fin, muchas cosas que me han servido para pulir mi técnica, para trabajar en lo que estoy, pero siempre es bueno tener una metodología de estudio. Hay una gran diferencia entre estudiar y practicar. Cuando tú estudias estás introduciendo a tu disco duro mental algo, o sea, estás haciendo algún trabajo, o sea, independencia, aportándole, exactamente. Cuando hablamos ya de práctica, es lo que yo le llamo el gimnasio. Te va a tocar hacer repeticiones, pulir una técnica, para generar un sonido muy atractivo, tú tienes que balancear, tú tienes que convertirte en un ingeniero de sonido en la música. Tienes que subir aquí un poquito, bajarle un poquito la pegada, subirla acá, que cuando estás en los tambores tienes que pegarle de cierta manera, porque la música es para todos. Hay materialistas que tocan duro y son así, y así vendieron, y así crecieron, y así tocaron toda la vida. Y esa fue su identidad y ese fue su sonido, exacto. Y parte en platillo y así fue su identidad. Te genera más trabajo a ti, por ejemplo. Sí, y así muchachos. Entre otras cosas, entre otras cosas, pero la metodología que yo hablo es simplemente para darle forma a ese propósito que tú tienes, a esa necesidad que tú tienes. A la música que yo estoy trabajando actualmente se requiere mucho de musicalidad y se requiere mucho de sonido. El sonido es clave para esto. El sonido que tú emites como instrumentista. La musicalidad, ¿por qué? Porque uno está como entre la música del mundo, vamos a llamarle world music, todo lo que se trae afuera, como baterista, porque la batería es un instrumento muy universal. Sí, como recurso, como recurso, como recurso que vienes aprendiendo de otras músicas. Sí, pero también tienes tu musicalidad colombiana que también trata de poner en la batería. Entonces, por un momento yo siempre veo la batería como eso, como un instrumento universal que hay que tocarle. El tambor 1, el tambor 2, el tambor 3, tiene su expresión, tiene su registro y trato de que suene así. ¿Por qué? Porque ya estoy pensando cómo va a sonar al final si estamos hablando de un proyecto de grabación o si estamos ensayando para un arreglo. Entonces, ya yo sé más o menos cómo debe pensar. Antes yo pensaba, voy a disparar aquí para que me vean, para que vean que soy rápido o soy demasiado virtuoso. Ahora no, ahora yo pienso cómo esto va a encajar con la percusión para que la voz tenga un realce o hay una bajada. Ya piensas como parte de ese todo que es lo que vende al final de cuentas. Sí, al final tú tienes que pensar como un productor, como así debe sonar y ser lo suficientemente maduro para aceptar una sugerencia, una buena crítica, un director que esté de malas pulgas y te diga de mala forma que está muy mal lo que estás haciendo y tú decirlo, el propósito es que suene bien el arreglo, vamos a recibirlo así, no tomarlo personal. Si lo tomas personal el miércoles, te vas a... Esa grabación va a ser un cuento bárbaro. Sí, sí. Saludos a mi querido amigo Cris de la Salsa que te está enviando saludos por ahí también. Hombre, Cris, saludos, compadre. Sí, sí, es que lo que pasa como te digo es un proceso en la... el baterista a veces maneja algo que en otros ámbitos no lo manejan porque uno, por ejemplo, tiene una baqueta de madera golpeando un parche, digamos, hablando del que en la... golpeando un parche de un sintético y puede estar golpeando una baqueta de madera con un plato de metal de una aleación de bronce, ¿ya? Son colores completamente diferentes. Si usas una baqueta de punta de nylon o una baqueta de punta de madera te dan volúmenes diferentes. O sea, ese es lo que tú estabas diciendo allí. Es como un crossover humano. Entonces, modular todo eso de un platillazo, ¿a qué platillo le vas a pegar cuando hagan un corte o algo que no quede ese platillo ahí todo explosivo, abierto, o necesita un splash, algo corto y de ataque preciso? Todo eso es cuando ya tú empiezas a escucharte. Me imagino que tú te grababas mucho y escuchabas al estudiar, ¿no? Es que es importante también tener muy buenas conversaciones. Yo a los amigos que están escuchando acá, bateristas, los invito a que se hablen siempre con un especialista en el tema de grabación, en el tema de ingeniería de sonido, en el tema de, digamos, de hablar con un druntec profesional, que yo sé que los hay en Colombia, que sea un excesionado con parches, con madera, etcétera, de platillo. Eso te da mucho criterio y te da mucha, mucha, pues, una idea muy general de lo que estás haciendo. Cuando hablamos de grabar en estudio, hacer parte de una producción y una grabación, estamos hablando de alinear una batería para ese álbum, para ese artista o si es una canción. Por eso se debe tomar tiempo para afinar. Bueno, algunos llaman ya alinear, no afinar, porque afinar es afinar o desafinar, te da dos resultados. Cuando estamos alineando algo para que tu sonido dependiendo del proyecto en el que estás y vas a hacer. Exacto. Hay elementos como el músico, el palo, el parche, los platillos. Entonces, van a tener criterio suficiente para elegir un buen platillo, para elegir un platillo extraño. Y los micrófonos, y los micrófonos. Ni siquiera te estoy hablando de la parte técnica, te estoy hablando de la parte que uno... La que manejas tú, la que manejas tú, la que manejas uno como baterista. Tu instrumento, tus baquetas, tus parches, tal. Siempre he dicho que los bateristas son las mujeres de la banda, eso tenemos, las mujeres tienen un millón de bolsos, un millón de zapatos, un millón de accesorios. Hay industrias en la batería de palos, de parches, de baterías, de platillos, de estuches de baquetas, de estuches de platillos, de los simpacks. ¿Movificadores de platillos? De todo, de todo. Entonces, no es fácil, pero es bueno conocer, porque si compras este, te va a generar una vibración X para que el platillo no esté tan fuerte. Entonces, siempre es importante conocer cada cosa que vayas a elegir. Si voy a comprar un platillo grande, ¿por qué lo voy a comprar grande? Bueno, es grande, pero es delgado, es timp. ¿Para qué? El grande es hard, un poco más duro. Tiene una campana que es, como decía un amigo, que tú le pegas la campana y se cabrea de una. Eso está... Entonces, digamos que debes tener la facultad para entender tu sonido. Y de eso se trata esto, explorar un poquito, explorar un poquito a través de estas conversaciones, escuchar muchas entrevistas. Estamos en la época de los live. Estamos en la época donde hay mucha entrevista, hay mucha gente que está botando datos. Ya te digo, broder. ¿Le tenían guardado por ahí? Sí, hay que guardar todo eso, men. ¿Tú sabes cuándo va a volver esta época donde todo el mundo está sacando? Ya tuve esa entrevista de personas que tú ni la voz identificabas. Apenas veías en un avión y apenas veías con artistas de élite. Entonces, esto te va a permitir ampliar mucho tu parte musical. No solamente es hacer un buen ritmo, tener un buen libro o tal, es simplemente darle un valor agregado a lo que estás desarrollando como músico. Bueno, hablando de tu sonido, obviamente, uno llega, tú puedes llegar a donde sea, a cualquier país. pues me imagino que ustedes en su raider hacen un pedido de la batería. Digamos que uno adapta el tambor, uno afina, uno busca una cinta, uno hace cualquier cosa en el tambor como tal. Los platillos, pues tu marca es Viril, Sí, Viril Simballs, con la Drum Boutique, excelentes amigos también, aquí pues yo tengo aquí uno que tengo por acá. Yo lo estoy viendo. Y bueno, ¿cuál es ese sonido? ¿Qué te atrapó de Viril? ¿Qué te hizo escoger a Viril Simball para que sea porque hace parte de lo que es Issa Valenzuela? Sí, yo pienso que los turcos y bueno, me meto en temas diferentes, pero lo he hablado ahorita con un amigo, yo pienso que los turcos son muy competitivos, son muy artesanos, muy artísticos en la elaboración de sus platillos y aunque en Alemania es una Turquía con tecnología, ahí salen los mails, ya estamos hablando de cosas geniales, yo pienso que los turcos en general, cualquier familia de Turquía, Bokforus, Viril Simball, Murak Simball, Murak Diril, Murak Diril, Murak Diril, ayúdame, Instambul, hay muchos, hay muchos, sí, ya lo mencioné también, todos sacan líneas de platillos que son geniales, esta fue una oportunidad que se me presentó de una manera chévere, de una manera chévere, de honra, por así decirlo, y Diril maneja muchas líneas, maneja muchas referencias que hacen que tú te vuelvas como un niño en Disney, o sea, y quieras comprar muchas series para múltiples proyectos, para múltiples funcionalidades, entonces Diril ofrece una sensación que puedes desarrollar tu propio sonido, ¿por qué? Porque siento que cuando un crash ya tiene cierta vida útil o un ride, es raro ver esa misma referencia de platillo, de esas mismas dimensiones, del mismo peso, cómo suena diferente el mío al de un colega, al de otro amigo. Los platillos se hacen iguales, las medidas iguales, las condiciones iguales, pero uno suena diferente al otro, y es como una magia que ellos tienen, no sé qué es lo que dirán esos trucos, que lo compras tú o es tuyo, y te saca... Lo que tienen es lo orgánico, es que se hacen completamente a mano y es algo que la energía que le imprimió en cada golpe a ese plato simplemente fue a ese plato, no fue a otro. Ya lo dejo es otra torta, es otra cosa. Yo tengo un amigo que ha ido a Turquía y me dice es increíble cómo esa gente se dedica, de verdad, se dedica y tú ves cómo con el corazón lo están haciendo, o sea, es como que esto va a tocarlo a alguien y la idea es que esto suene a eso, a orgánico. Entonces, para mí, este Viril se convirtió en una oportunidad, se convirtió en una familia, porque de hecho lo somos. Yo he ido a Estados Unidos y me dio contacto al tipo que está en la región y por lo menos si no puede ir, me envía a alguien, me ayuda con alguna asistencia, en algunos casos me han prestado set de platillos, me han atendido y siempre están muy atentos. la marca provee mucha variedad, o sea, tiene mucha variedad, te puedo decir que los Splash son increíbles, los Hi-Hat, todas las líneas de platillos que vemos en Dill son muy atractivas para un músico, para un baterista. Se le ha mostrado a bateristas muy reconocidos y por lo menos se quedan con dos platillos, este y este, wow, increíble, son muy controlables, entonces ahí viene la otra parte, cuando estoy tocando con esos platos trato de que mi ingeniero de sonido me dé cierta ganancia, porque recuerda que nosotros somos latinos y somos impulsivos, veremos con las líneas tradicionales que los brillos están ahí arriba y tú sientes que la vida reventa el oído, porque así tocamos y así crecimos, estos platillos tienden a ser más controlables, pero cuando tú estás tocando la sugerencia que siempre le doy a los bateristas es pide un poquito más de ganancia para que puedas disfrutarlos y puedas trabajarlo mejor, porque la respuesta que uno está acostumbrado es azotar duro y a pegarle más duro a los platillos, es lo que siempre sugiero, pero normalmente cuando ya estoy adaptado a los platillos ya es muy difícil tratar de adaptarme a otras líneas que sí me ha pasado, sí me ha pasado y yo digo no, yo prefiero lo mío, lo mío es lo que a mí me suena y es la experiencia más bonita que he tenido en adquirir un patrocinio. muy bacano eso muy bacano porque es algo importante para nosotros poder buscar una marca no solo que te aporte algún beneficio digamos económico que te supla algo pero que también aporte a lo que eres tú como músico, como sonido, a lo que es parte de uno como empresa, como producto, es increíble eso. Oye, nos saludamos aquí también, se acaba de venir por ahí Juanma, Juanma Grums, Juanma Grums, tremendo timbal ese señor, un saludo impresionante, y sí, un gran colega, un gran hermano. Por aquí, por aquí, vamos a tenerlo por aquí invitado un día de estos por aquí. Sería genial, sería genial. Óyeme, bueno, pasamos por vivir Isaac Montano Grum, Montano Baquetas, Baquetas, Montano Baquetas, hoy casualmente ese señor. Kevin, quiero saludar a Kevin, quiero saludar a Luis Pinzón, un gran amigo mío de Barranquilla, baterista, alumno también. gracias por estar ahí. Kevin, Kevin Andrés, artista Dill, un gran amigo mío, un regalo que Dios me dio, de verdad, saludos para él. Bueno, yo, Andrés Valero, no sé si es de los tuyos, de los míos, pero saludos para él también. De verdad, la gente que se está uniendo, de verdad, muchos saludos. Me decían de las baquetas, bueno, las baquetas, definitivamente, no sé si te vayas a molestar, no sé si lo vayas a tomar, pero son de las mejores baquetas que yo he probado en mi vida. no porque me apoyen, sino porque, por lo menos, las pongo en el podio. Hoy hablaba con el señor Montano, hoy hablé con él, le dije, esas baquetas están en el podio, están en el top tres, pero actualmente, yo he probado muchas baquetas, o sea, he probado muchas baquetas, pero Montano, es la primera vez que, a veces hago ventas y todo lo demás, y la gente prefiere esperar una cantidad de meses hasta que lleguen los palos y esperan y ahorran y los compran, por alguna razón, brother. Él le llama, el señor Montano le llama la extensión de tus sentimientos, una cosa así, que me pareció muy bonito. Y, esto era muy linda, ellos, el papá de él, disculpa, quiero saludar también a Edgar, de España, un baterista, no tiene la oportunidad de conocerlo, pero, 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 siempre he conversado con él. Ahí está. Sí, Edgar. Esas son las ventajas de esto, de esto, mira cómo se unen unas, nos unimos con personas de otras, ya no hay fronteras, hermano, ya no hay fronteras. Esto ya, esto es otro nivel. Entonces, te decía de las maquetas que, que definitivamente, este, aportan algo genial, la historia de, del señor Montano, el papá, eh, familia de, de fabricantes de, de bates de béisbol, y de un momento a otro, eh, comenzaron a trabajar las maquetas, y mira por dónde va, que ya Alex Gómez, la trista de, creo que Luis Fonsi, David Lisbal, Resquivant, Torrefuerte, es artista de ellos, eh, Álvaro López, recién se unió a, a la, a la familia, uno de los artistas de acá, de Colombia, que estamos ahí, eh, y de verdad, eh, yo pienso que el hombre, eh, no ha querido crecer, no sé por qué, pero tiene todo el potencial, señor Montano, eh, tiene un potencial, increíble, para, 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 tomarse la industria, si la quiere, hay muchas marcas, que se han reinventado, otras que lastimosamente, no se han reinventado, de pronto, de pronto, Isaac, de pronto es el punto ese, de que, prefiero tener, poquito, pero con 100% calidad, que tener mucho, y bajar esa calidad, creo que ese, ese miedo siempre existe, ese miedo existe a veces, y bueno, de pronto se puede dar, de una manera gradual, pero, cuando ya a veces uno hace su propio trabajo, te lo digo yo, que a veces, que si me llega, entonces yo puedo enseñarle a alguien, pero y si no le mete el amor a ese, sí, sí, golpe al platillo, al corte, es como que le duele a uno que le diga, no, no quedó como la vez pasada, uy, eso para uno, hermano, claro, sí, es fuerte, es fuerte, ya, uno es sentimental en eso, uno es sentimental en eso, sí, sí, las baquetas son, de verdad, un producto, y que, y que, y que te la ve en signatura, marcada con tu firma, eso es un sueño también, o sea, ha sido una experiencia, de calidad, son baquetas, que aguantan, y tienen, una, un balance muy, muy chévere, y, y aparte la calidad, que, que te, que te apoyen, eso, eso es muy, muy digno, muy bacán, de portar, de promover, de promocionar, salvaría. Esa baqueta, esa baqueta, esa baqueta, que está con tu firma, tiene alguna modificación hecha, especialmente para ti, peso, largo, o algo, fíjate que no, pero, pero, la sugerencia, espero hacérsela pronto, porque, esto fue como, yo le dije a él, mira, yo quiero promover la marca, con mi firma, pero, 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 fue porque yo estaba en México el año pasado, y él me las envió a la ciudad donde yo estaba, era más fácil, el transporte, internet más económico que de México hasta acá, pero, yo creo que voy a, a, a generar una línea con él, porque, esos palos, de verdad te digo que, tienen mucho, 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 tienen enamorado, sí, y quiero que la gente lo conozca, quiero que la gente lo conozca, de verdad que sea bacano, bueno, pasamos, contando, otra marca que está contigo, son los, eh, finidas, exclusivas, finidas, sí, eh, con ellos, eh, fue algo, gradual, ha sido, hemos modificado los audífonos en tres ocasiones, eh, fue una oportunidad también, yo, yo les doy, siempre el valor a la gente, que es colombiana, o por lo menos que tiene, algo que, que compartir, eh, digamos que, con las uñas, por así decirlo, y esta gente, los tuve, tuve la oportunidad de conocerlos en Bogotá, pero ya, con la fe puesta en ellos, o sea, yo los contacté, por internet, yo tuve un viaje a Bogotá, una presentación, el tipo me cumplió, y listo, este, yo creo que, que, ahí ya uno comienza a darse cuenta de la calidad de servicio que tiene, entonces, bueno, si tiene un buen servicio, vamos a ver cómo nos va, de pronto al principio no era fácil yo adaptarme a, a los, a los audífonos, por, por múltiples razones, no estaba acostumbrado a un gusto, que, al sellado, al sellado, ese, claro, de un momento en que a veces uno se aturde, si, la primera fase, yo me fui adaptando, me fui adaptando, ya la segunda fase, eh, que cambiamos el cable, que le metimos motores, nuevos a los audífonos, ya, yo digo, bueno, esto ya, ya pinta muy bien, pinta muy bien, se han comportado a la altura conmigo, este, no ha sido un patrocinio de artista, ha sido un patrocinio más de porcentajes, eh, y han estado bien, un ganellana, un ganellana, sí, ha sido básicamente eso, pero, pero, ¿qué pediste? Digamos que más bajo, más brillo, pediste algo en especial, básicamente, lo, lo primero fueron dos drivers, y ya después los subí a tres, el de tres, me encantó, porque, siento el, tres por cada lado, tres por cada lado, siento el bajo muy definido, siento, este, que todo lo que pasa en la, en la mezcla que nosotros trabajamos, entre otras cosas, con, con el sistema de sonido que tenemos nosotros, es muy óptimo, cuando toco en otras partes, me cuesta adaptarme, porque vengo de, algo muy óptimo, a algo que apenas se está, se está cocinando ahí, eh, los oífonos son, son esenciales, es tu monitoreo, es tu mezcla, o sea, te puedes imaginar, la responsabilidad que deben tener, de proporcionarte, este, cierto confort, para que tú puedas, tocar, tranquilamente, entonces, con ellos, he tenido buena experiencia, hemos tenido buenas alianzas, incluso por ahí le propuse algo, lo hicimos, y, todo, todo está bien, ah, bueno, Kevin me está ayudando, ahí, ah, o sea, Kevin, que es un amigo que conoce, me está, me está, lo que pasa es que Kevin, es como si hubiera, es como si hubiera un parlante a tres vías, alto, medio y bajo, sí, sí, exacto, a eso fue lo que pasó, lo que pasa es que ellos me explicaban que está, lo que significa dos vías es una cosa, y lo que, y lo que, lo que son drivers es otra cosa, dos drivers, tres drivers, ajá, sí, entonces, lo que pasa es que Kevin, no sé si él supo que yo los modifiqué, entonces yo lo tengo como a tres, a tres, a tres vías, pues, de verdad me, me siento confortable en la batería. Exacto, bien, en todo este, esta obra hemos hablado muchas páginas bien chéveres, tu recorrido, tu, tu evolución, qué le dicen a estos muchachos, tanto del mundo gospel, de las iglesias, donde tú te mueves, eh, qué le dicen al baterista, al músico, qué le dices, hombre, te lo dejo a ti, qué le dices a ellos. Bueno, en la vida siempre hay, dos caminos, el fácil, y el del proceso, eh, yo creo que, en la medida que, que tú, tengas una visión, de, de creer en ti, de lo que tienes, yo creo que, que tienes, la oportunidad de, de revisarlo, a quince años, a diez años, lo que pasa es que, esto no se ve indiferido, esto se ve en el día a día, chévere sería, que lo hubieramos indiferido, ay, ahí se pone, oiga, listo, pero, pero yo pienso que aquí, lo clave es, disfrutar del proceso, esto, como siempre he dicho, esto es como acaba, bueno, ahí está entrando, de Simba en Colombia, ahí los veo, sí señor, está esperando, saludos, hemos hablado de ellos, de mis amigos, mis hermanos, sí señor, y bueno, de verdad los quiero mucho, por todo lo que hemos hecho, pero de verdad, por la amistad que se ha gestado, sí, a lo que me decías, yo creo que, este, hay algo que a mí me ha mantenido de pie, y es, creer en lo que tengo, creer en lo que hago, y, y tratar de hacer, de esto, una vida, o sea, la vida, está siempre, tú y yo nos conocemos, a través de la música, ya te podrás imaginar, lo importante que es, este, este escenario, y yo creo que la, la forma para tú entender, que la música, se convierte parte de tu vida, es creyendo, tienes que creer en tu, en tu instrumento, tienes que, que darle valor a, a cada inversión que hagas, si estás empezando, en una clase, en comprar maquetas, en comprar platos, en comprar equipos, que te van a ayudar, yo siempre cuando vendo, porque tú sabes que yo vendo, cuando veo bateristas, que están empezando, yo le digo tú, si tú compras algo de calidad, tú que crees que va a pasar, te van a llegar contratos de calidad, o contratos ahí, rarongo, cuando tú compras algo de calidad, ya de entrada, estás enviando un mensaje, para ti mismo, y para tu entorno, tienes un sonido de calidad, entonces, eso va de la mano, a tus motivaciones, a tus procesos, y lo hace grande, es que, claro, si estás practicando, qué resultado vas a tener, música, cuando, cuando, Isaac, me recuerdo mucho, esa vez que estuviste en mi casa, probando, te acuerdas, los últimos inventos, que en esa época, que te gustó mucho, el redoblante, que, yo le había hecho algo, no tengo, claro, creo que había puesto, un parche hidráulico, arriba, con una borbonera, de 48, por debajo, y después de ahí, me fui a comprarla, y actualmente la tengo, de verdad, sí, con una hija, también modificado, lo tengo en mi redoblante, lo tengo en mi redoblante, sí, fui a la tienda que me dijiste, y allá la compré, es un proceso, Isaac, como te digo, o sea, esto es una búsqueda, una investigación completa, yo por eso valoro mucho, por ejemplo, lo que es Viril, lo que todas las marcas nacionales, todo el que se ha tomado el tiempo, de mirar un palo, más allá de ese pedazo de madera, como es, y bueno, aquí me están diciendo, nos quedan 25 segundos, y nos volvemos a conectar, para despedir, saludos amigos, amigos de Bósforos, Simba, del Carlitos, saludos hermano, y ahí llegaron también, papá, ahí llegaron también, Carlitos de Bósforos, un amigo de hace mucho tiempo, da lo aprecio muchísimo, lo conocí en Ocaña, y brother, yo lo vi tocar en un servicio de música cristiana, que tiene algo en sus manos, que yo no sé qué es, pero, y nada, ahí comenzamos a charlar, se vino a vivir a Bogotá, mejor dicho, muy emprendedor, la verdad lo aprecio mucho al hombre. Bueno, entonces estábamos hablando de eso, de, 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 pues eso de las personas, todo, mira, por ejemplo, ahí se une Carlos, todo ese esfuerzo de traer las marcas de otros países, impulsar aquí todo este mercado, ahora en esta crisis, un amigo de hace mucho tiempo, la verdad lo aprecio muchísimo, lo conocí en Ocaña, y brother, yo lo vi tocar en un servicio de música cristiana, y yo dije, este tiene algo en sus manos, que yo no sé qué es, y nada, ahí comenzamos a charlar, se vino a vivir a Bogotá, mejor dicho, muy emprendedor, la verdad lo aprecio mucho al hombre. Bueno, entonces estábamos hablando de eso, de, 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 de personas, todo, mira, por ejemplo, ahí se une Carlos, todo ese esfuerzo de traer las marcas de otros países, impulsar aquí todo este mercado, ahora en esta crisis, porque pues digamos que uno tiene que buscar la forma, esto es simplemente una oportunidad para descubrir nuevos talentos, ya, digamos que, sí o sí, sales de tu zona de confort, o pues hermano, espera a ver si el gobierno te envía ahí al mercadito de la casa, que creo que eso no va a ser posible, sí, sí, y pues nosotros que sabemos, siempre para adelante, con la fe en el eterno puesto, y creo que tú sabes de eso mucho, de, de, de colocar esos sueños, esas metas ahí, en ese canasto sagrado, y que se van dando en su tiempo, trabajando tú día a día y colocando de a poquito, como, como dice una frase muy espiritual, que es que de poco a poco se va haciendo todo eso, todo lo mucho, así es, y mira hoy, creo que hace, pronto, hace 15, 20 años lo soñaste, y, y ya hoy ver una baqueta con tu nombre, sí, sí, ver tu, tu foto con tu plato, en un catálogo, o ese tipo de cosas, digamos que, es muy chévere, muy, muy reconfortante, pero creo que, tú vas más allá de eso, de pronto tú vas más todavía, mucho más allá de eso, cuéntame, ¿qué te falta? ¿qué te, qué sientes que te falta por, por cumplir de esos sueños, que de pronto tengas una gran lista, pero, ¿qué te falta? Sí, seguramente es eso, es, una lista muy grande, muy larga, eh, mis proyectos personales son, de momento son muy valiosos, eh, con mi novia, casarnos, tener nuestro, nuestro hogar, tener, eh, esas cosas que, a la final son, demasiado importantes, darle, darle valor a eso, trabajar en función de eso, es lo que quisiera ver, eh, en los aspectos musicales, pues yo siempre he soñado con hacer mi propio estudio de grabación, que, te voy encarrilado a eso, creo que, en la medida que uno va, va en el camino, este, eh, redefiniendo cosas, uno debe ir haciéndolas, eh, hay un momento donde tú tienes que estar tranquilo, y esa es la, yo que soy creyente, yo siempre le digo que uno tiene que saber hacer la oración, adiós, eh, hay un momento donde te va a tocar ser muy rápido, ha sido muy diligente, muy entrón, mucha productividad, mucho ímpetu, mucha fuerza, pero hay momentos donde tú tienes que hacer una pausa, tener, eh, tranquilidad, y tratar de que, de que, de que las cosas comiencen a, a coger forma, por, por sí sola, por así decirlo, eh, de los proyectos que yo siempre he soñado es hacer parte de, de familias, de, de la industria musical, eh, siempre quiero tener como lo que conversábamos hace ocho días con el maestro Richie Cajate, eh, ser parte de, de algún diseño de platillos, de alguna sugerencia para, para, para baquetas, por qué no para baterías, este, siento que mi llamada es por ahí, también compartirlo con la gente, es de mis pasiones que actualmente hago, ya lo he experimentado en otros países, hacer clínicas, hacer talleres de música, es de lo que yo me veo haciendo, de hecho lo vengo haciendo solo, y lo vengo haciendo con el bajista y el pinista que tocan conmigo en el proyecto. No, yo te veo claro, eso está más acoplado de hermano de ustedes dos. Sí, me, me encanta, me encanta hacer eso, es que cuando te gusta hacer algo, tú simplemente lo haces y fuera. Eso fluye, eso fluye. Sí, eso fluye, entonces, yo me veo mucho en, en la música, o sea, me veo mucho en la música y enseñando, en la parte de equipos, en la parte de, de las empresas, me gustaría estar ahí en primera fila, dando voces de asesoría, dando voces de, de sugerencias para, como, como lo que uno siempre soñaba, ¿no? Las firmas, de signo, eso, por ahí, por ahí yo me veo en el futuro en eso. Y, y en algo que me encantaría finalmente es ser profesor. Yo terminé administración de empresa, pero quisiera, y también tengo un diplomado en coaching de vida, y me veo en una universidad compartiendo un poco de, de todo lo que hemos hablado. ¿Por qué no? Las experiencias, todo por, sí, claro, es que hermano, y, y todo, creo que todo esto que ha pasado es, va a aportar bastante. Esta época aporta mucho, mucho a lo que uno puede llegar a ser como músico, como empresario, como emprendedor, como empresario, como persona, hay que sacarle el jugo a toda esta, a toda esta época, y, hermano, de verdad, estoy bien contento de verte, de hablar contigo, digamos, bastante tiempo que no hablábamos así tantas cosas. Sí, es verdad. Ya, de, entonces, te deseo lo mejor, que se te cumplan todos esos sueños, y los que todavía ni siquiera tú sabes, después de esas cosas que te vienen, pues, hermano, reciban las que, ya eso viene por, por todos los lados van a llegar, porque el talento, el talento, el talento lo tiene, la humildad, lo agradecido, lo agradecido, eso es lo, lo primordial, porque a veces nos llegan cosas, y simplemente lo hacemos al feo, o, o por algo tan mínimo, decimos que no, y pues, ahí es donde venía, ese, ese, ese pequeñito, era la entrada, para todo lo demás, sí, sí, así es, y entonces, hermano, de verdad, gracias por esta noche, por el tiempo, sé que tienes mil cosas también que hacer, le damos las gracias a todos los que se conectaron allí, los que están pendientes de, de las transmisiones del Urbi Simbal, el viernes tenemos un invitado también especial, tú tienes un evento, ¿cierto? Isaac, háblanos de él, tienes un evento, yo tengo una iniciativa, eh, de promover, eh, de lo que estamos hablando, música, artistas, marcas de instrumentos musicales, y, y lo voy a hacer en formato, eh, de cuatro días, de seguido, esto se va a llamar, Maratodrumer, vamos a comenzar mañana, y terminamos el domingo, este, voy a invitar a cuatro amigos, este, que, aparte de ser amigos míos, son personas que en algún momento me han, me han regalado, parte de su vida musical, un consejo, parte de sus experiencias musicales, y vividas en el mundo de la música, eh, me han regalado, y, y, y siento que, que, que es un tiempo para hablar de, de lo que ellos hacen, de cómo ven la música, cómo sienten la música, eh, y bueno, eh, va a ser un tiempo que, que yo sé que va a gustar mucho, y te invito a ti, Andrés Marquiri, para que, mañana voy a estar con Naldi Merced, un amigo de Puerto Rico, un tipo dedicado a la música, es emprender. Hora, la hora, dinos todo, diga, echa toda la coba completa, vamos a tirar la coba completa, bueno, todos los días va a ser a las ocho de la noche, pero el sábado, va a ser a otra hora, porque a las ocho de la noche del sábado, nosotros como banda de Gilberto Daza, vamos a hacer, un concierto, desde casa, va a estar brutal, ya, ya, ya eso está organizado, si te echas una pasada, Andrés, te vas a, wow, te vas a gozar, tú vas a estar ahí, con tu batería en tu casa, sonando, todo el mundo, uy, va a estar, te dejo ahí, para que veas la cosa, eso, ya, ya ahí con esa dosis, jueves, viernes, y, jueves, viernes, y domingo, a las ocho de la noche, el sábado, ya voy a definir la hora, si antes o después del concierto que vamos a atender, entonces, eh, la puerta de Lourdes Simba, le están abiertas, para también ayudarte con esa discusión, y todo, para que la gente también llegue ahí, yo voy a estar el viernes, vamos a ver aquí, y el viernes voy a estar con el señor Gregorio Merchand, aterista de Tercios Pelados, de siete a ocho, bueno, yo comienzo a las ocho, ahí seguimos, maratón, bueno, ahí, ahí, seguimos en la película, sí, sí, hermano, gracias por este espacio, y por tu tiempo, y por todo, bueno, papá, tú sabes que aquí estamos, ha sido parte de Lourdes Simba, desde que comenzó sus aportes, ustedes han sido los que, con Emo, con toda esta gente, que Einar, de allá en Marjanquilla, todos van a estar por aquí, y de verdad que, les agradezco, darme un espacio ahí, en su agenda, para, para compartir con nosotros, todo lo que ustedes han hecho, y bueno, de verdad, se les va a cumplir, se les va a cumplir todas las cosas, porque lo han trabajado, y han esperado, ya, entonces, papá, un abrazo, se les quiere bastante, para adelante, saludos, y gracias a todos, vale, chao. Gracias. 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 Gracias.